Ahora sí, efectivamente, tendremos cocteles sin alcohol para celebrar este domingo el Día del Padre y por eso nos encontramos con Javier, entre copas, maestro, ¿cómo le va? Good morning, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos televidentes? Muy buenos días, buenos días, Marcelo, gracias por la invitación. El día de hoy yo voy a preparar tres variedades de cocteles sin alcohol. Mira, mira aquí se acerca, mira aquí se acerca. Es que no puede pasar. Es que están los coctelitos. Yo no me puedo perder esto, no me puedo perder esto. A ver, ¿cómo se llama el primero de cocteles? Vamos a preparar un mojito de maracuyá sin alcohol. Ese para mí, por favor, ese para mí que yo se me dedico a ese mojito de maracuyá sin alcohol. ¿Cuáles son los ingredientes para los ingredientes? Pulpa de maracuyá, humo de lima, hierbabuena y limoncito. Perfecto. Por aquí tenemos hiermito y lo empezamos con soda. Vamos preparando. A ver, a ver. Bien listo, en la copa, qué linda la decoración. ¿Qué le pones a la heladilla de la copa? Salsita. No, azúcar. Azúcar. A ver, tenemos hierbabuena. Hierbabuena, ya. Sumo de lima. Sumo de lima o de limón. Y empezamos a macerar un poquito. Allá, con el mortero, ¿no? Macerar un poquito, lo aplastamos, trituramos. Ya. Agregamos el limoncito para que cambie el saborcito. Marcelito, estos cocteles están especiales para ti. Oye. Me lo pido para este domingo. Claro, efectivamente, porque yo no tomo y entonces a mí no me gusta nada con alcohol. Así que estos coctelitos son ideales. Para que se les haya yo familia. Agregamos pulpa de maracuyá. Pulpa de maracuyá. Ok, ya. Luego, revolvemos. Lo revolvemos. Revolvemos. Mire, qué fácil. Qué fácil, qué fácil. Muy fácil de preparar. Lo pueden hacer en casa para que disfruten. Y se va con todo. Con todo. Eso es. Qué maravilla. Ah, caray. Agregamos más hielito. Más hielito. Sí, porque... Qué lindo para disfrutar en casa, en familia, sanamente. Esta es una buena recomendación. Así que aprendas el... Y completamos con... Agua mineral. Agua mineral. Atención, entonces. Ya saben, lo repetimos. Es hierbabuena. Sumo de lima, ¿verdad? Este... Pulpa de maracuyá. Hielo. Y agua mineral. ¿Y listo? ¿Y listo? Súper listo. A ver, tengo que probar yo antes de que pruebe, papá. Póngale, sorbendito. Póngale, sorbendito. Yo soy la que... Obviamente, da el gusto bueno. Yo pregunto algo, ¿no? Si estamos celebrando el Día del Padre, ¿por qué aquí celebra? Pregunto. A ver, Marcelito, yo te estoy cuidando. Yo te estoy cuidando porque, obviamente, yo tengo que probar antes de que te pueda probar. O sea, Jackie celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, este... Dios mío. Fin de año todo. Amigos, esto es una delicia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Seguimos con... El segundo. El segundo tenemos el gin tonic, que es como para nosotros los caballeros, Marcelo. Eso. ¿Viste que este era trago más de mujer? Ah, perfecto. Este es más de hombre, yo sabía. Tenemos naranjitas. Una oljita de naranja. Naranja. Ok, la ponemos ahí. Guau, esto está increíble. Le ponemos un toque de granadina. Granadina. Granadina, qué rico. Se lo ve rico. Marcelito, aprobado, ya puedes probar todo lo que viene. Dos onzas de jugo de limón. Dos onzas de jugo de limón. Ahí está, dos onzas de jugo de limón. Y completamos con hielo. Nada, así de fácil. Somos delitos súper rápido de preparar en casa sin alcohol. Familiar, para disfrutar en familia porque siempre están los niños por ahí y ellos a lo y yo puedo probar esos buenos, pero es sin alcohol. Ah, efectivamente. Y a eso es lo que yo siempre voy a mojar. Los papás quieren decir, no, que sí que prueben que está alcohol. No, no, no. Esto es lo que pueden probar sus hijos. Eso es. Los niños tienen que probar, los que no tienen alcohol, al igual que ustedes también. Ahora sí. Eso, Marcelito. Qué lindo. Ahora sí, por fin, gracias, Jackie, por dejarme celebrar también el día de hoy. Aprobadísimo. Eso, me encanta. Otro, otro, Javier, otro. Aquí tenemos el último, que es Laguna Azul. A ver, Laguna Azul. Laguna Azul, exacto. Laguna Azul. Laguna Azul. Laguna Azul. Laguna Azul, también, aquí, ¿no? Tenemos Curacao. Y a todos los regalos. Curacao, esto lo pueden conseguir en el supermercado. ¿Cómo se llama Curacao? Curacao. 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 Curacao, yo estoy pensando en comida. Yo estoy pensando en bailar. Curacao, no es de Brasil. Curacao, ok. Curacao. El Curacao, explica más. Aquí le agregamos una ginebra. 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 Curacao, ginebra. ¿Qué más? Ginebra. Ya tenemos la naranjita decoradora. Hielito. Naranjita decoradora, hielito. Mire esa belleza. ¿Cómo se llama este coctelito? Laguna Azul. Laguna Azul. Ya sé para quién es ese coctel. Sí, claro. Ya sé. Está destinado. También porque tenemos que probar. Eso no lo puede probar, Marcelito. Ah, sí. Eso no lo puede probar. Eso no lo tiene que probar. Pues nosotros que somos en el Cristo. Súper fácil de prepararlo. Ok. Oigan, ahora sí. ¿Dónde encontramos a Javier Entre Copas? Lo pueden encontrar en arroba Javier Entre Copas, oficial. Y para contratos lo pueden hacer al 0961817878. Y le quiero enviar un saludo muy especial a mi linda gente de Balsar, que me está viendo, y a mi hija que está por aquí. Perfecto. Venga, 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 probártela. O sea, ustedes creían que yo me iba a probar a los L. Así que, bueno, vamos a ver qué tal le ha quedado a Javier, ¿no? A Javier. A Javier, a Javier, entre copas ahí, ¿qué? Ahora sí. Muy rico. Muy rico. Venga, Andréita, venga, venga, venga. Lúdete, paú. Usted tiene que probar como yo. Aquí las mujeres tenemos el poder siempre. Sí, brindemos, brindemos, brindemos entonces, brindemos por salud y por todos los padres. Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Así es, Javier. Felicidades, compas, compas, para celebrar a papá. Ya volvemos. Así es, Javier, compas, porque me voy. Javier, compas, compas, para celebrar a papá.